Enseñame a volar Había ese fuego interno de volver a tocar, volver a estar con la banda, volver a estar con la gente y volver a presentarse, a hacer música. Estar encerrado es lo peor que le puede pasar a un músico. Básicamente. A menos que esté encerrado en un estudio. En el fondo lo que nosotros hacemos es porque al músico y a la gente de Iquique y de Chile, incluso del extranjero, le pueda llegar a gustar lo que hace el músico local, que tiene una identidad propia y que es el creador de su propia música. Esta celebración es súper importante. No es fácil durar cinco temporadas como lleva Sonidos de Tarapacá, haciendo este esfuerzo de difundir a los músicos. El formato me encanta, que puedan ellos ser entrevistados y contar de qué va su proyecto y además tocar. O sea, creo que es una carta de presentación ideal para los proyectos, de tener un capítulo en Sonidos de Tarapacá y poder quizás compartirlo con gente que no conozca el proyecto y al ver el capítulo se van a enterar exactamente de qué trata. Bueno, en la región hay músicos y músicas de muchísima calidad desde hace mucho tiempo y eso también lo prueba la existencia de un sindicato de músicos que es muy numeroso. En la región, una gran cantidad de bandas que han pasado por aquí o que están aquí actualmente activos. Este proyecto o proyectos en general como este, que se adjudican los fondos de cultura, son muy positivos para el desarrollo local. Que a lo mejor, a pesar de no estar desconectado del mainstream, que está principalmente en Santiago y en otros países, en los grandes mercados, es una instancia para poder comunicarse justamente con ese público que está esperando por conocerlo. La invitación es a presenciar todos los capítulos que son puros artistas locales, que traen música nueva, que traen nuevas tendencias y que, por supuesto, como siempre, Sonidos de Tarapacá va a la vanguardia con esto. Gracias. 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 Gracias.